El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue esperando una respuesta por parte de la Organización de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional sobre el asalto que hizo Ecuador en la Embajada Mexicana. Mientras esto avanza a través de reuniones en estos dos organismos internacionales, México se la aplica al gobierno de Ecuador. México suspende relaciones comerciales con Ecuador y esto empieza a afectar a los empresarios y productores de ese país, ya que los principales productos que Ecuador envía a México son granos de cacao, aceite de palma y pescado procesado. Durante los últimos 27 años, las exportaciones de Ecuador a México han tenido un incremento a una tasa anualizada de 4.76%, equivalente a 55 millones de dólares en 1995, a 196 millones de dólares en el 2023. Mientras que los productos que México envía a Ecuador son los siguientes, máquinas y aparatos mecánicos, vehículos y partes, máquinas y aparatos eléctricos, cosméticos, plásticos y sus manufacturas, manufacturas de hierro y acero, caucho y sus manufacturas, alimentos de comida rápida, aparatos quirúrgicos y medicamentos. En el año 2022, México exportó 668 millones de dólares a Ecuador. Ahora, la pregunta sería, ¿Quién pierde más, Ecuador o México? Obviamente, el país de Ecuador sale perdiendo, y por mucho. Actualmente, decenas de barcos con contenedores están parados por el rompimiento de las relaciones comerciales entre ambas naciones. El gobierno mexicano recientemente envió a la Corte Internacional una serie de sanciones para meter en cintura al gobierno ecuatoriano, y este punto ya lo dieron a conocer en la ONU. El secretario general de las Naciones Unidas reaccionó ante la pretensión de México que pidió una eventual expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas. Tras el asalto de la Embajada Mexicana en Quito, en su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, México incluso solicita excluir a Ecuador de todos los asuntos relativos a la membresía en la ONU. Pero el secretario general de las Naciones Unidas trató de quitar el hierro al conflicto bilateral y dijo que espera que las tensiones entre Ecuador y México sean tratadas mediante el diálogo y llegar a un acuerdo pacíficamente. ¿Qué es lo que nos ha visto? ¿Qué es lo que nos ha visto? ¿Qué es lo que nos ha visto? ¿Cuándo el día en el día en día, hemos presentado una declaración en el que el secretario general dijo que está atrapado por la entrada de las fuerzas de la seguridad de Ecuador a la presencia de la Embajada de México en Quito, en Ecuador? El secretario general reafirmó el principio cardinal de la rentabilidad de las en las premisas consulares y personales, y también enfatizó que este principio debe ser respetado en todos los casos, en acuerdo con la ley internacional. El secretario general también llamó a la moderación y exhortó a ambos gobiernos a resolver sus diferencias en los medios de paz. Este hecho es tan grave, lo que México está haciendo por instrucciones del señor presidente, queremos poner a prueba el sistema de justicia internacional, estamos viviendo un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales, vemos violaciones por todo el mundo que afectan no sólo a los diplomáticos, a la población civil, entonces esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional, por un lado. Y por otro, como bien dice el señor presidente, se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa, casi todos los países de Europa, ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico, entonces esto es un evento tan grave y tan importante para todos los países para la convivencia internacional. Primero me quería referir a la pregunta anterior en relación a que, como bien nos ha indicado el señor presidente, nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Segundo, nosotros sí hemos suspendido las relaciones comerciales con Ecuador, en el sentido de que estábamos negociando un tratado de libre comercio y esas conversaciones se han suspendido. ¿Qué van a hacer los demás Estados en relación al tema económico comercial? Es una decisión de cada Estado y también, yo diría, de los mecanismos regionales como Mercosur, por ejemplo, o en fin. Lo que sí vamos a hacer el próximo, esta semana, la presidenta Xomara Castro está convocando una reunión de jefes de Estado para deliberar sobre este tema, no necesariamente para tomar una resolución, pero por lo menos nosotros vamos a poder pasar el video, vamos a presentar las evidencias que se mencionan aquí. ¿Qué consecuencias va a traer directamente? Bueno, Ecuador y la población de Ecuador tendrá su propio pueblo, tendrá que definir cuál es el futuro político de Novoa internamente, pero nosotros por lo menos actuaremos a nivel internacional. Gracias, presidente. Preguntarle por el caso de Ecuador. Ayer ya Canadá tuvo otra postura un poco más enérgica y preguntarle también cuál sería la vía para el restablecimiento de las relaciones. Ya se presentó la denuncia ante la Corte Internacional, pero ¿qué tendría que pasar para que haya este restablecimiento? ¿Cómo tendría que ser la reparación del daño por parte del gobierno de Ecuador? Por favor, si se tendría que contemplar que el vicepresidente, que se le otorgue asilo al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Es decir, ¿qué tendría que ocurrir para que se pudieran reanudar estas relaciones diplomáticas? Bueno, pues ya se ha hablado bastante sobre el tema. Es un tema lamentable, vergonzoso, porque afecta las relaciones entre pueblos hermanos y además es un mal precedente en el derecho internacional. ya se ha tratado este asunto. Qué bueno que modificó su postura el gobierno de Canadá, porque inicialmente, igual que el gobierno de Estados Unidos, nada más que todavía estuvo peor el primer comunicado de Canadá que el de Estados Unidos, porque en el caso del primer comunicado de Canadá hablaba de la posible presunta presunta, tenía una palabra aparente, cuando se metieron a la embajada, cuando allanaron la embajada. Ellos hicieron aparente violación al derecho internacional. Pero qué bueno que ya… En el caso de Estados Unidos lo hicieron bien, luego que enviamos un fragmento de los videos que suponemos no había visto el presidente Biden. Y ya cuando vieron lo que había sucedido en la Casa Blanca, el señor Shulivan, asesor en seguridad, pues sale con una postura de condena. Muy distinta al primer comunicado, que fue muy ambivo. Y en el caso de Canadá lo mismo, ayer ya hay un comunicado más enérgico, apegado a lo que sucedió. Entonces, ¿qué sigue?, pues hay que esperar que la Corte Internacional de Justicia resuelva sobre nuestra demanda y tiene razón el señor Guterres, secretario general de Naciones Unidas, cuando esto corresponde decidirlo también y desde luego a los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, nosotros acudimos al Tribunal de Justicia, estamos pidiendo que se suspenda de Naciones Unidas a Ecuador, en tanto no se pronuncien y reconozcan que violaron el derecho internacional y nuestra soberanía, que eso es lo que nosotros queremos. La reparación del daño es, primero, que si lo considera, lo juzga pertinente el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia, del AIA, el Tribunal de Justicia, del AIA, se le suspenda sus derechos como Estado miembro de Naciones Unidas a Ecuador, En tanto, no se pronuncia y ofrezca una disculpa y el compromiso de no repetición. Pero también lo que queremos es que se convierta en doctrina. La decisión de Naciones Unidas de expulsar a cualquier Estado miembro que viole el derecho internacional y que viole la soberanía de los países y de sus embajadas. Además, que si así lo decide en el caso que se repita esto en cualquier país del mundo, si así lo decide el Tribunal de Justicia Internacional, pase a la Asamblea General de la ONU, se ponga en consideración de todos los países, se vote. Y si se decide que deba de expulsarse al país que actúa violando derechos internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no puede ejercer su derecho de veto. Ninguno de los cinco países que tienen ese derecho de veto que pueda ejercer, porque se trata de algo muy importante para el derecho internacional, para la diplomacia, para garantizar que se viva en un mundo de leyes, de normas, donde se respete el derecho internacional y no en un mundo donde domine el más fuerte, el autoritarismo, el golpismo, el intervencionismo. No queremos, como se lo dije al presidente Lula y coincidimos, vivir en un mundo de gorilas, con todo respeto a los gorilas. Eso es lo que estamos planteando. Acerca del asilo, eso lo tiene que resolver también el Tribunal Internacional. Pero no es, nos envían, como lo estábamos solicitando, calidad de asilado al vicepresidente, y ya lo otro, ya se olvidó. No. Lo que queremos es que no haya repetición. También, presidente, ayer se dijo que intervenían las comunicaciones de… Desde luego, este, que tiene derecho al asilo el vicepresidente y hay que hacer valer el derecho de asilo. Pero son las dos cosas. Vamos a tener una reunión el martes. Una teleconferencia, videoconferencia, que está convocando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Le agradezco mucho, como a otros mandatarios, porque la verdad, ha habido mucha solidaridad con México. Todos los países muy solidarios con México. Y se los agradecemos mucho. Entonces, ella está convocando para el martes a las nueve de la mañana esta videoconferencia y vamos a participar. Y están confirmando algunos mandatarios para participar. Gracias por ver el video.